Estamos trabajando en estos días acerca de cómo financiar todos los proyectos para el desarrollo del país. En términos generales hay solvencia, es decir, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes. No vamos, consideramos a tener problemas para financiar proyectos, vamos a cumplir con todos los compromisos. En lo que tiene que ver con los programas prioritarios que están destinados al bienestar de la gente, como es el caso de las pensiones a los adultos mayores, está garantizado el presupuesto. Está garantizado el que se incremente el apoyo y que tengamos respaldo. En cuanto a las obras, lo mismo, el financiamiento para concluir la refinería de Dos Bocas, para rehabilitar las seis refinerías. Seguir avanzando en la construcción del Tren Maya para continuar con el programa del Istmo, que tiene que ver con la modernización de las vías del perrocarril. Desde luego tenemos el presupuesto para concluir el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo del año próximo. Lo que estamos también revisando son los recursos que se necesitan para el plan de carreteras. Y en todos los casos ya no es un presupuesto anual, sino estamos pensando en un presupuesto multianual. No hemos tenido problema en la recaudación, vamos bien. No solicitamos deuda adicional, pensamos que no vamos en el sexenio a solicitar deuda adicional. Hay buenos indicadores porque la economía ya está creciendo. Están hablando de que vamos a crecer este año 5 por ciento. Yo espero que se tenga más crecimiento económico. Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia. Vamos bien. No ha habido depreciación de la moneda. Está sólida la economía. Las calificadoras no nos bajaron la calificación como país en cuanto a riesgo. En fin, vamos saliendo bien. Ya vamos en su momento, cuando se pueda, a dar un informe detallado de cómo le hicimos. Para enfrentar la crisis económica que se desató o se precipitó con la pandemia. ¿Cuál fue la fórmula que se aplicó? Porque sí, ha resultado exitosa. Ya vamos. Ya vamos.